Los perros no pueden comunicarse con palabras, sin embargo han desarrollado sus propias técnicas comunicativas gracias a ese instinto de querer decirnos muchas cosas. Por eso hoy en patitas.club descubrirás cómo emplean sus lamidos para transmitir información y al final te darás cuenta que las babas no son tan malas. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Como buenos dueños de perritos es necesario que sepamos reconocer las formas que ellos utilizan para comunicarse tanto con sus colegas caninos como con nosotros. A través de ese sistema pueden transmitir emociones e información concreta. Por ejemplo, los aullidos, ladridos o gemidos forman parte de un sistema de comunicación verbal que ya todos conocemos muy bien. En el caso de la comunicación no verbal amplían el movimiento de la colita, las orejas, la disposición del cuerpo y por último el lamido. ¿Qué significa para los perros la acción de lamer? Existen varias razones por las cuales emplean este método comunicativo. Quieren saludarte. Ya sea cuando se encuentran con seres humanos que les caen muy bien o con otros perros. Los peludos utilizan los lamidos como una forma de saludo porque te quieren mucho. Así es, para ellos el lamido es una forma de afecto. Cuando de manera especial te lamen las manos, quieren demostrarte su lealtad. Los perros son muy cariñosos. Háblanos el tuyo en la sección de comentarios. Seguramente es un amigo muy leal. Es una forma de exploración. Los perritos suelen ser celosos, así que mientras te lamen para saludarte, están aprovechando también para percibir información de dónde has estado o si has tenido contacto con otros perros. Responden a su instinto de alimentación. Este es uno de los principales motivos del lamido, ya que desde que son cachorros ellos lamen el hocico de su madre para avisarles que están hambrientos y necesitan comida. Necesitan atención. Cuando los perros están aburridos o quieren jugar contigo, te lamen para llamar tu atención. Generalmente utilizan esta técnica para obtener lo que quieren. ¡Qué astutos! Tan astutos como para saber que no existe mejor contenido que el nuestro. Suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video. Tu mascota te lo agradecerá. Para primeros auxilios. Cuando el perro está herido, utiliza su saliva para limpiarse y retirar el tejido muerto. En este punto es necesario que lo lleves al veterinario, porque aunque la herida esté limpia, debe ser curada con atención médica para evitar males mayores. Ojo con la ansiedad. Existen otros motivos por los cuales los perros utilizan el lamido. Uno de ellos es para canalizar el estrés o la ansiedad. Por esta razón, si te das cuenta que tu perro está lamiendo intermitentemente sus patas sin tener heridas, es momento de buscarle solución. La forma más idónea para ayudarlo es planificar un programa de actividad física dentro del hogar o en espacios abiertos como parques o montañas. Ahora que ya sabes por qué tu perrito anda lamiendo todo, podrás entender sus señales y toda la información que hay detrás de ellas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Gracias!